María Lozano, portavoz del equipo de Gobierno, ha salido al paso tras las declaraciones del Partido Popular sobre la liquidación del presupuesto municipal del año 2017, que se aprobó el pasado lunes. Un presupuesto que, según afirma la portavoz, ha tenido un superávit de 5.900.000 euros, algo que permite que el consistorio cumpla con la normativa del Gobierno Nacional. Por otra parte, Lozano explica que los derechos reconocidos netos en el año anterior han sido de 21.873 euros y las obligaciones reconocidas han sido de 20.366.000 euros. Por otro lado, manifiesta que desde el equipo de Gobierno no se han subido los impuestos ni las tasas municipales. Se han llevado a cabo diferentes actuaciones que permiten ahorrar a los ciudadanos, como es el caso de la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles, con una bonificación a familias numerosas, de las que se han acogido un total de 56 familias. También se ha puesto en marcha en esta legislatura la bonificación del ICO del 25% para planes de obras de inversiones privadas que tienen que ver con instalaciones deportivas, culturales, hoteleros, entre otros. Además, en 2015 se modificó la licencia de obras, en la que se modificó en un 0,1% y que fue destinada a reformas integrales de los comercios de la localidad, favoreciendo con ello la adaptación del comercio local a los nuevos tiempos. Decir que los derechos reconocidos netos en el año 2017 han sido de un total de 21.873.000 euros frente a los 26 millones que decía el Partido Popular y las obligaciones reconocidas han sido de 20.366.000 euros. Es decir, los gastos reconocidos por la Administración han sido menos que los ingresos que se han obtenido. Hemos, como decía, obtenido un superávit presupuestario de 5.900.000 euros y este resultado hace posible que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, una vez más, aunque no nos guste, cumpla con la injusta normativa que desde el Gobierno de la Nación impone a las entidades públicas, incluidas por supuesto las entidades locales como son los ayuntamientos, en cuanto a la estabilidad presupuestaria y en cuanto a la regla del gasto. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos superávit presupuestario? Miren, cuando digo que dicen medias verdades o mentiras completas, si nosotros hubiéramos gastado más o hubiéramos elevado el techo de gasto más de por encima de lo que obliga a la regla del gasto, incurriríamos en la regla del gasto y por lo tanto el Ayuntamiento estaría obligado a hacer un plan económico financiero o incurriríamos en inestabilidad presupuestaria. Por lo tanto, decir que no se pueden decir medias mentiras o si no conoce la normativa deberían de estudiarla porque, insisto, nos obligan a estar constreñidos con esta regla del gasto y con esta estabilidad presupuestaria que no nos queda otra hasta que se derogue, no nos queda otra que cumplirla. Decir también, por supuesto, que es incierto y que es totalmente falso que este equipo de Gobierno haya subido los impuestos o las tasas municipales. Nos tenemos que ir y hacer un poquito de memoria para saber que en el año 2017 este equipo de Gobierno aprobó la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles estableciendo una bonificación para familias numerosas que antes no tenía. Por cierto, una bonificación que ha sido solicitada y aprobada por 56 familias numerosas de Villanueva de la Serena. Decir también que en esta propia legislatura ha habido otra modificación de la ordenanza que ha supuesto una bonificación del ICO del 25% para planes de obras de inversiones privadas que tengan que ver con instalaciones deportivas, que tengan que ver con construcciones de instalaciones culturales o deportivas o incluso de uso hotelero. Y decir también que en cuanto a las tasas, en el año 2015 las licencias de obras que estaban sujetas en el régimen de comunicaciones previas y se trataran de reformas de locales comerciales supuso, se modificó el tipo de la tasa hasta un 0,1 para reformas integrales de establecimiento, suponiendo también una bajada en esta tasa. No buscábamos otra cosa más que favorecer lo que es el desarrollo local, favorecer que los locales comerciales pudieran hacer sus reformas de los locales, modernizándolo y adaptándolo al mercado del siglo XXI. Y así se han acogido muchos locales comerciales. Intentamos, por lo tanto, facilitar lo que es la inversión privada con todas y cada una de estas modificaciones que hemos hecho. Por lo tanto, es incierto que este equipo de gobierno haya subido los impuestos y las tasas municipales. Gracias. Gracias.